Fabiola Martínez acepta que tuvo una relación con Américo Garza y nos contó todos los detalles, además de mandarle un mensaje a Carla Panini en donde asegura sus recientes disculpas no son sinceras. Aunque Carmen Campuzano dio una versión respecto a la repentina ida de su hermano, nosotros nos enteramos de la verdad. Cristian Chávez no midió sus fuerzas con su novio cuando este quiso terminar su relación con él y todo terminó en una denuncia ante las autoridades. Captamos a Alicia Machado pasando la cuarentena en la terraza de su departamento en Miami, en donde muy a gusto se puso a preparar bebidas y relajarse como si nada pasara. Recuerda que hoy es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.